Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a este envío que estamos realizando desde el área de vinculación con el medio de la Universidad Tecnológica Metropolitana, específicamente desde su Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión. Hoy este envío es para conversar de autocuidado, un tema que claramente ha sido relevante en este tiempo, en estos tiempos de crisis, y es un tema que como universidad hemos venido desarrollando desde hace ya varias semanas, la verdad que a través de diferentes formas, pero hay una muy especial y que ha tenido mucho éxito y que es nuestro podcast Cuidémonos Sigamos Vinculados, un podcast que ha estado en el aire hace ya bastantes semanas, con varios capítulos, y en donde hemos tratado de entregar algunos tips, algunos consejos para el autocuidado. Bueno, y con quien vamos a conversar de autocuidado es precisamente con quien ha liderado el desarrollo de este podcast, con quien ha estado ahí dando una serie de consejos, él es Eliseo Peña, es coach ontológico y obviamente relator de este podcast Cuidémonos Sigamos Vinculados. Con él vamos a estar conversando hoy día en vivo, así que si me dan unos segundos, mientras se suma más gente a esta transmisión, vamos a contactarnos con Eliseo para conversar esta transmisión. Por aquí vi a Eliseo hace algunos segundos y vamos a empezar a conversar estos temas que son tan tan interesantes. Gracias. Les decía que este podcast ha tenido mucho éxito, cerca de 10.000 descargas, cerca de 10.000 descargas ha tenido este podcast. Así que la verdad es que ha tenido mucho éxito y nos invitamos a quienes no han escuchado todavía este podcast, por supuesto que lo puedan escuchar en diferentes plataformas, en Spotify, en SoundCloud, en YouTube, por supuesto en las redes sociales de la inclusión con el medio de la vida. Aquí veo a Eliseo Peña. Eliseo, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien, ¿cómo va esa cuarentena? Bueno, acá sosteniendo, viviendo con todo lo que involucra. ¿Me escuchas bien? Esa es mi consulta. Sí, a ver, déjame ver si... Porque me estoy con audífono y me genera un poquito de acople, entonces para ver si pruebo con audífonos o sin audífonos. Ahí, ahí... Que la gente nos comente. Sí, hay gente que nos está saludando, voy a intentar ver algunos saludos. Ahora va a ser una tónica, la normalidad, preguntarnos y nos veamos cómo va la cuarentena. Sí, es parte ahora parece del... De la prueba. De la relación especial, cómo hay esa cuarentena. Exactamente. Así que como antes preguntamos, ¿cómo estábamos nomás? Ahora, ¿cómo estás? Claro. ¿Cómo estás escuchando? Exactamente. Eliseo, en el que comenzaba la gente, y la UTEM ha tenido una serie de iniciativas para protegernos, para cuidarnos, pero hay una pregunta que ha sido muy exitosa en estas últimas semanas, y es este podcast que tú has estado liderando, Cuidémonos, sigamos vinculados, que lleva varias semanas en el aire, con varios capítulos, y que la gente lo tomó de forma muy positiva. Decíamos que hay cerca de 10.000 descargas en las diferentes plataformas, así que claramente ha sido todo un éxito, la gente estaba necesitando algún tipo de conversación que tuviera que ver con el autocuidado. Así que, de partida, felicitaciones, porque claramente esto fue una gran, gran iniciativa de la UTEM, y propuesto contigo, Alfredo. Antes de empezar a conversar de los temas que fue abordando este podcast de autocuidado, me gustaría que pudiéramos hacer un poco un resumen de lo que ha sido este proyecto, partiendo por conocerte un poco más a ti, Eliseo Peña, que has dicho que eres pautológico, pero ¿quién es la persona que está detrás de este gran proyecto de podcast? Bueno, gracias por la presentación, por todo. Te cuento, mi nombre es Eliseo Peña, soy coach ontológico integral. Los coaches ontológicos trabajamos desde el aprendizaje. El coaching es una disciplina que acompaña procesos de aprendizaje, mirando la integralidad del ser. O sea, en el fondo plantea que nosotros no solo aprendemos cognitivamente, sino que también aprendemos a través de nuestras emociones y de nuestro cuerpo. Todos estos aspectos en coherencia. Entonces, desde ahí, yo he estado acompañando diferentes personas hace muchos años, ¿cierto? Y ahora, haciendo en el fondo, bajando los contenidos del podcast desde ese lugar, con esta mirada desde el coaching ontológico. ¿Y qué momento este para reaprender y aprender muchas cosas? O sea, creo que es un momento realmente desafiante en todo sentido, que nos obliga de alguna forma a aprender, a reaprender muchas cosas. Totalmente. Disculpa, me informan ahí abajo que se escucha como un... De hecho, también lo escucho como un acople. No sé si lo escucharás tú. Yo... Un pequeño acople así. Yo me saqué los audífonos. Sí. Yo también saqué los audífonos. Yo escucho bien. Ya. Yo escucho mejor. Ya. Sí, un poquito mejor. Veamos cómo vaya ahí, si es que hacemos ahí los ajustes. Ya dice, se escucha mucho mejor. Pero aún se ha escuchado la cofre. Bueno, son las cosas que tienen estos sistemas. Sí, vayamos ahí... Estamos siempre reaprendiendo. Sí. Vayamos ahí haciendo pruebas al respecto. Exactamente. Oye, Benicio, ¿cómo surge la creación, la idea de crear un podcast de autocuidado en la universidad? ¿Cómo surge esa idea? Mira, todo esto partió de la idea de Nicole Fuentes, que ella es la directora del tema de extensión, o sea, perdón, de vinculación con el medio, ya, del área. Y ella parte, cuando partió todo esto de la cuarentena, ¿cierto?, del coronavirus, como una forma de acercarse a la comunidad y contextualizando lo que estaba sucediendo, se bajaron varios planes de acción, uno tenía que ver con temas de realizar cuentos en la casa, con ciertas medidas de apoyo, de algunos aspectos más académicos, y también ella me contacta, nosotros nos conocíamos de hace años, y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo la idea de crear un podcast, o crear algún contenido que pueda ser bajado a la comunidad, en el fondo, que pueda acompañarlos con temas que tengan que ver con el cuidado emocional, con el autocuidado y todo esto. Y ahí, en el fondo, fue como, oye, me parece súper interesante, veamos los contenidos, y yo le presenté los contenidos que podían ser, lo aprobaron, y le dimos, en el fondo. Bueno, yo te contaba del impacto que ha tenido este podcast en términos numéricos, cerca de 10.000 visitas y descargas del podcast, pero en términos, quizás, de relaciones con las personas, ¿cómo tú percibiste a la gente que tomó este podcast? ¿Cómo lo recibió? ¿Qué impacto tuvo en lo personal, en algunos auditorios? Y si es que tuviste la oportunidad de poder conversar con algunos de ellos, de contactarte con algunos de ellos. Mira, en general fue bastante positiva la recepción. Bueno, hay que entender que en estos momentos, en este contexto, es un desafío doble el tratar o intentar llegar a la comunidad con estas plataformas. O sea, hay, en este momento, 20.000 lives simultáneamente a nosotros, ¿cierto? 20.000 podcasts más, en ese sentido. Todos están intentando, de alguna forma, acompañarse, bajando sus capacidades, sus contenidos, ¿cierto? Y aún así, siento que fue muy bien recibido. Yo creo que, dentro de los comentarios, lo que más se valora es, en el fondo, la intención de hacerlo. Que una universidad, que el área de una universidad, se preocupe por llegar a la comunidad con esos temas. Que normalmente las universidades asocian solamente al académico, ¿cierto? A lo más racional, a lo más cognitivo. Pero hablar, de repente, de emociones, es algo nuevo y que se valora. O por lo menos las personas, en los comentarios, lo valoran eso. Exactamente. Y en ti, Eliseo, ¿cómo fue mutando este proyecto de podcast? Porque un tema interesante es que, finalmente, este podcast no tenía prácticamente ningún nicho específico. Era para todo el mundo, porque, en realidad, todos estamos, de alguna manera, afectados por esta situación. Y, obviamente, tú no eres la excepción. En este caso, en ti, ¿cómo fue evolucionado este proyecto? Sí, mira, al final, esto, la idea es vincular a la comunidad. Y, cuando se habla de vincular a la comunidad, se habla de todos, ¿ya? De todos, de todas. Y, en ese sentido, es difícil, en estos momentos, cuando recién partió todo esto, esto salió de una semana a otra. O sea, se declara la cuarentena, o se declara todo este tema de que tenemos, algunos tienen que estar en sus casas, otros tienen que seguir trabajando con ciertos cuidados. Y, en una semana, armamos y levantamos esto. Por lo tanto, en un público objetivo específico, no lo pensamos, sino que simplemente fue, bajemos, a quién le haga sentido, a quién conecte con este tema. Entonces, en el fondo, y es, en el fondo, el trasfondo de estos temas, en verdad, no podemos, es difícil, para uno como coach, o quienes trabajan con estos temas, andar detrás de la persona diciéndole, ¡Ey, ey, ey! ¿Cierto? Cuídate emocionalmente, cuando, en el fondo, tiene relación con quién conecta, de acuerdo a sus necesidades. Y, en ese sentido, siento que ha llegado diferentes tipos de personas, o sea, gente más joven, gente de mayor edad, que realizan diferentes actividades, porque, al final, son necesidades transversales al observo humano, en ese sentido. Así es, y eso ha sido maravilloso, ver cómo distintas personas, como tú dices, de distintas edades, han encontrado aquí, en este podcast, un espacio interesante para reaprender, y para conversar de algunos temas que muchas veces no conversamos. Y, en ese sentido, ¿te parece si entramos de lleno en los temas que has ido tocando en estos podcasts? Antes, eso sí, porque ya hay gente nueva que se ha ido incorporando a la transmisión, contarles que estamos hablando con, estamos conversando con Eliseo Peña, él es coach ontológico, y relator de este podcast, Cuidémonos, digamos, vinculados, que ha sido una producción de la Universidad Tecnológica Metropolitana en su área de extensión. Así que, con Eliseo, estamos conversando cómo ha ido este podcast, y, por supuesto, que nos va a ir entregando algunos consejos en el camino. Eliseo, mira, ahí es sabido, obviamente, por todos, que los chilenos veníamos de un proceso medio complejo en nuestras relaciones sociales, debido a lo que había sido este estallido social al final del año pasado, y ahora nos toca esto, que nos pilla un poco también resentidos con ese fenómeno, y, por lo tanto, como que nos pega doble, digamos, en nuestra emocionalidad, en nuestras relaciones sociales, en nuestra confianza. ¿Cómo pudiste ver ese proceso, este pasar de este estallido social que se generó mucha polarización, incluso entre las mismas personas, y después caer en esta pandemia? ¿De qué forma tú pudiste ir viendo que fue evolucionando las relaciones humanas, las relaciones de confianza entre nosotros? Sí, mira, es bien interesante cómo lo planteas, porque en el fondo hablar solo de la pandemia, hablar solo del coronavirus, sería quedarnos cortos, ¿cierto? Venimos en movimiento hace mucho más rato que esto. Yo, de hecho, en el primer capítulo del podcast, dentro de la introducción, con lo contextualizo, no solamente con el coronavirus, o sea, los chilenos ya veníamos con movimiento desde octubre del año pasado, ¿cierto? con todo esto del tema de los movimientos sociales. Y fíjate que es bien complejo, porque, por un lado, vienen estos movimientos sociales que nos rompen, que nos cambian la rutina o la dinámica de vida que nosotros traíamos. Y eso es lo que pasa con todos estos movimientos, en el fondo, son fenómenos externos que afectan o quiebran nuestra realidad. Y ahí yo siempre, en el podcast, incluso lo señalaba, hacía la diferencia entre lo que es la transparencia de la vida y lo que es los quiebres de la vida. Y transparencia es donde nosotros venimos viviendo un poquito más como en el piloto automático. Lo que hacemos en nuestro día a día, los acuerdos implícitos que tenemos sociales, los acuerdos implícitos que tenemos con nuestros parientes, con nuestros amigos, con las instituciones. Y suceden cosas afuera que quiebran esta transparencia, este piloto automático. Y esto que quiebra lo vuelve visible, deja de ser transparente. El tema es que cuando se vuelve visible, se vuelven visibles muchas cosas. Exactamente. Cosas, por un lado, positivas, ganancias, y por otro lado, bastantes cosas que a veces para todos o para algunos de nosotros pueden ser muy incómodas. Porque nos cambian los contratos. Claro, y parte de esas cosas son, me imagino, las emociones. Esas cosas que surgen. Totalmente. Es donde primero nos afecta, en el fondo. Exactamente. Y en ese sentido, lo que tú has podido ver, ¿cuáles son esas principales emociones que nos surgen? O que, en definitiva, nos han ido surgiendo en este proceso colectivo, por así decirlo. Es que muy individual, pero muy colectivo. Por supuesto. O sea, por un lado, vuelvo a retomar para poder conectarlo con esto, lo que te comentaba anteriormente, este quiebre en el fondo y este quiebre nos quiebra también interiormente porque nos lleva a un nuevo lugar de reacción, ¿cierto? Los acuerdos que habían previamente cambiaron, las situaciones que habían previamente en este momento nos obliga o nos empuja, querámoslo o no, a conversar de otra forma, a hablar sobre otros temas, a relacionarnos de otra forma. Por lo tanto, eso, el primer movimiento que sucede dentro de nosotros es emocional. Lo que pasa es que culturalmente venimos muy acostumbrados a todo llevarlo a las soluciones netamente cognitivas, que por supuesto que son necesarias y lo racional es lo que ha movido en gran parte del mundo, ya es una pieza fundamental. Pero no somos solo razón, también somos emoción. Entonces, cuando desconocemos el impacto emocional, estamos negando un espacio de desafío y de aprendizaje. Entonces, cuando se quiebra esto, nos pasan muchas cosas. No solo está lo que sucede con los movimientos sociales y lo que sucede con el coronavirus. Cada uno de nosotros, de ustedes, los que están conectados, vienen con sus propios movimientos de vida de acuerdo a sus temas personales. Entonces, pero podríamos hablar, y cada uno de ustedes está sintiendo, viene sintiendo diferentes tipos de emociones, pero podríamos hablar que hoy, y de acuerdo a lo que he conversado, de acuerdo a lo que he salido, de acuerdo a lo que he sentido yo, también, quizás las emociones más predominantes hoy podrían ser hablar del miedo, hablar de la ansiedad, la angustia, la incertidumbre, yo creo que entre esos temas están las emociones principalmente. Por ahí nos vamos moviendo entonces emocionalmente. Ahora, un concepto interesante que tú planteaste en los podcasts es lo importante de entender que no existen emociones ni buenas ni malas, sino que simplemente son. ¿Cómo se llega a eso? A tener un, de alguna manera a mirarlo de una forma imparcial y entender que las emociones no son ni buenas ni malas como tú lo planteas, que hay emociones que nos hacen sentir mejor, otras que nos hacen sentir peor, y por lo tanto cuesta, me imagino, o sea, a todos nos cuesta, por ejemplo, sentir que la pena pudiera ser algo positivo, ¿no? La siente negativa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se llega a esa comprensión? Mira, el tema es que vivimos en una cultura donde todo está asociado, o gran parte de las cosas que hacemos vienen asociadas al ganar algo, a la ganancia, ¿cierto? Si gano, es bueno, si no gano, no es bueno, es malo, ya, como bien polarizado, incluso lo digo con este tono, ¿cierto? Como esto es bueno, esto es malo, entonces, lo malo lo dejo de lado y me quedo solo con lo bueno que tiene que ver con la ganancia. Pero el tema es que hay algo que por más que queramos controlarlo, siempre vamos a tener que controlarlo, no lo vamos a poder evitar, que es sentir emociones. Sentimos alegría con la misma espontaneidad que sentimos rabia, con la misma espontaneidad que sentimos miedo, con la misma espontaneidad que sentimos ternura. O sea, son parte nuestra, son reacciones innatas al ser humano. Entonces, esta cultura de dejar emociones buenas y emociones malas nos ha generado más sufrimiento y más pérdida por la percepción que ganancias mismas. Y en el fondo, cada emoción, porque una emoción en realidad es una señal, es una señal automática frente a algún estímulo que no tenemos respuesta predeterminada o que no tenemos una respuesta aprendida hasta ahora. Y aparece la emoción que viene la raíz emotio, lo que me mueve a, a decirme algo. Por lo tanto, tanto la alegría como la tristeza, como el miedo, como la ternura, cualquiera de esas emociones me están diciendo algo, me están diciendo, hey, parece que hay algo que estás necesitando o cierto movimiento está necesitando vida hacia algún lugar. Entonces, cada emoción me dice algo distinto de ese movimiento. Por eso no son ni buenas ni malas, solo son. Son nuestros juicios los que asocian a eso bueno y malo. Por lo tanto, viendo el vaso medio lleno, esto también es una oportunidad, digamos, tomar cualquiera de las emociones que nos puedan surgir como una oportunidad para explorar, como tú bien dices, en qué es lo que necesito, qué es lo que, qué es lo que necesito quizás movilizar, cambiar, conversar. Finalmente, es importante entender, como tú bien lo señalas, que las emociones nos están dando una alerta de algo. Algo está pasando y tenemos que poner atención. Ahora, un concepto interesante que se ha planteado en este podcast y obviamente es el corazón del podcast, es el autocuidado. ¿Cómo lo podemos definir? Porque muchas veces cuando uno menciona la palabra autocuidado se viene a la cabeza el autocuidado físico, como el cuerpo, pero no las emociones. Entonces, ¿cómo desde tu perspectiva podemos definir autocuidado de una forma integral? Mira, el autocuidado tiene muchas aristas. Efectivamente, como lo comentas tú, por supuesto que una de esas dimensiones y una dimensión muy importante es el cuidado físico. En este momento, la pandemia, todo lo que está sucediendo, nos demanda prioritariamente un cuidado físico, ciertas medidas, acciones que podemos tomar para ello. Cuando hablamos de autocuidado, hablamos un poquito de volver hacia nosotros esta necesidad de cuidado. Culturalmente, pueden parecer un poco obvio, pero culturalmente, venimos muy acostumbrados a cuidar a otros, ¿cierto? Al que el cuidado es hacia un otro y que está bien, o sea, es necesario en estos momentos sobre todo, pero muchas veces descuidamos nuestros espacios de cuidado. Y el autocuidado en el fondo son todos estos conjuntos de acciones, de movimientos que nos ayudan a conservar nuestra integridad, nuestra dignidad, nuestra completitud como seres humanos. Por eso no es solo físico. Muchas veces tomamos muchas acciones concretas en lo físico, pero estamos descuidando nuestra salud mental y estamos descuidando nuestra salud emocional. Y recuerda que integralmente aprendemos en todos esos aspectos. cognitivamente aprendemos a través de la instrucción, ¿cierto? A través de la instrucción, estudiando, pero emocionalmente también aprendemos. Y es un poquito el desafío un poquito más grande. Alguien me puede decir es casi imposible. No es que sea imposible, lo que pasa es que no está tan integrado nuestra educación formal. Nosotros aprendemos a través de la inmersión emocionalmente. Quiere decir quedándonos en la emoción un rato. Porque al quedarnos aparecen las posibles respuestas. Pero lo que hacemos siempre es irnos de la emoción, ¿cierto? Arrancarnos de ahí. Y generar una cierta resistencia. Claro, o sea, si aparece la tristeza, si aparece el miedo, lo normal que hacemos es irnos de ahí. Incluso con los amigos uno hace eso, ¿cierto? Si el amigo está triste, oye, pero no estés triste, podemos tomar una chelita, salgamos, sale de ese lugar, ¿cierto? Sale de ese lugar, no te quedes ahí, porque es malo. Pero ahí hay algo que aprender. Cada emoción nos está diciendo algo distinto que podríamos aprender. Perfecto. Bueno, se han ido sumando nuevas personas en esta transmisión, así que les quiero recordar que estamos conversando con Eliseo Peña, coach ontológico y relator de este podcast, Cuidémonos, digamos, vinculados de la UTEM, con quien estamos hablando de autocuidado, de emociones y de una serie de temas que han ido surgiendo en el contexto de esta crisis. Siguiendo con el tema del autocuidado, en términos bien prácticos, Eliseo, ¿cómo podemos iniciar un proceso de autocuidado? ¿Cuáles son los principales pasos, tareas con las cuales tenemos que partir un proceso de autocuidado? Mira, el primer gran paso y es el paso transversal que involucra a todos los otros pasos, yo me atrevo a decir que es identificar nuestras necesidades. Ya. No hablo necesariamente de las necesidades como más superficiales, ¿ya? Que las tenemos y que también son válidas, o sea, necesito, qué sé yo, algo para comer, ¿cierto? Necesito esto, el iPhone que me gusta, qué sé yo. Bueno, en realidad eso no es una necesidad, es un querer. Hablo de lo que nos conecta con lo que realmente nos lleva a sentirnos vivos o en paz o libres o conectados con otros, que en el fondo tiene que ver con la calidad de vida en ese sentido. Normalmente nos postergamos mucho, nos estamos muy en función al deber hacer, estamos muy en función a otros que también está bien, pero nos olvidamos en ese camino de nosotros, de, de, de mí mismo, ¿cierto? Claro. Y cuando hablamos del pilar del autocuidado es poder identificar qué estoy necesitando hoy, qué necesito hoy, si no sé qué necesito, ¿cómo voy a poder tomar acciones para ello? Entonces, es vital eso y ese paso nos lleva al siguiente paso que es la conciencia de nuestras emociones, por eso es importante quedarnos un ratito en las emociones y dejar de lado un rato este juicio de que hay buenas y malas, porque si estamos todo el rato en que hay emociones malas, nunca vamos a poder aprender o escuchar lo que me está diciendo esa emoción. A modo de ejemplo, y aquí para poder que se entienda un poquito más por qué puedo aprender de las emociones. Si hoy está apareciendo el miedo, el miedo en su lugar de equilibrio me está diciendo que podría eventualmente sufrir alguna posible pérdida o amenaza futura. Eso es lo que me dice el miedo en su lugar de equilibrio. Una posible pérdida o amenaza futura. Posible. No es una certeza, pero las señales del entorno me dicen que podría suceder. Que podría ser. Claro, por lo tanto el miedo hoy me moviliza, me ayuda a moverme o me da la oportunidad de moverme a ser cauto, a tomar las precauciones para cuidarme. Si yo no tuviera miedo y salgo a la calle sin mascarilla, sin respetar los espacios públicos, podría causarme a mí o causarle a otros mucho daño. Por lo tanto, el miedo sí nos ayuda en su lugar de equilibrio. Lo que pasa es que culturalmente lo aprendimos en exceso, como el pánico o la ansiedad o la angustia, que son derivados del miedo. Claro. Claro. O lo aprendimos en la carencia que es ser temerario, o sea, no tengo miedo. Sin embargo, en su lugar de equilibrio sí me está diciendo algo y así cada una de las otras emociones. En ese sentido, por lo tanto, si identifico qué me está diciendo hoy cada una de estas emociones, voy a tener un poquito más claro o voy a estar un poquito más cerca de darme lo que necesito para cuidarme hoy. ¿Se entiende? Sí. Ya que hiciste doble clic en una de las emociones que es el miedo, que probablemente está muy presente en todos hoy día. Otra emoción que se juzga siempre como negativa es la ansiedad, que me imagino que también está presente en todos nosotros. Totalmente. ¿Cómo administramos la ansiedad? ¿Cómo compatibilizamos, por ejemplo, el acceso a la información? La información nos provoca mucha ansiedad. Hay identidad de información dando vuelta a algunas verdaderas, otras falsas, pero en general el exceso de información nos provoca mucha ansiedad. ¿Cómo compatibilizamos esa necesaria información que tenemos que consumir? Porque obviamente sobre todo en momentos como hoy necesitamos estar informados y bien informados, pero ¿cómo hacemos para no llevarlo al extremo de que nos genere ansiedad, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay que partir aceptando que tenemos ansiedad. Ese es el primer paso, o sea, aceptar que estamos sintiéndose incómodos, ¿ya? Es parte de intentar o pasar de un lado, de un extremo a otro, es lo que además nos genera más ansiedad. O sea, si hoy estoy ansioso y querer que esto se solucione al tiro mañana, me va a generar el doble de ansiedad. Porque la ansiedad es una manifestación del miedo que se mezcla con otras emociones, ¿ya? Esto, yo lo trato de explicar de forma mucho más, muy simple, ya para que se entienda, pero en el fondo es una manifestación o una de las formas en las que se manifiesta el miedo mezclado con otras emociones y la ansiedad lo que me está diciendo es que tengo que resolver todo lo que está sucediendo hoy o todo lo que podría suceder. O sea, mientras el miedo me dice que podría perder algo eventualmente o podría sufrir una amenaza, la ansiedad me dice hay muchas amenazas, hay muchas cosas que podrían afectarte, resuélvelas todas hoy, ahora ya. Perfecto. Entonces, está muy conectado con esto que me comentas tú del exceso de información, o sea, sobre todo con lo que está sucediendo hoy, el tener un, o sea, por un lado, tener acceso a la información es una gran ganancia de la cultura actual de cómo ser humano. Pero, por supuesto, como todo lo que tiene ganancias también tiene costos o pérdidas. Y en ese sentido, el exceso, o sea, irnos al extremo de esa cantidad de información nos lleva a abrirnos demasiado espacio de duda, de reflexión, de confusión, de miedo, porque no toda la información, además, es la información que deberíamos consumir o la que nos ayuda a estar tranquilos. Por lo tanto, normalmente, lo que estamos hoy, estamos queriendo resolver nuestros problemas personales, estamos queriendo resolver los problemas de otros, estamos queriendo resolver lo que pasa con el coronavirus, estamos queriendo resolver lo que pasa con los movimientos sociales. No somos tan poderosos, no podemos. Yo quiero recordar a la gente que nos está mirando y escuchando que también nos puede mandar sus preguntas, si quiere plantearle alguna inquietud a Eliseo, por supuesto, nos puede mandar ahí las preguntas, vamos a estar viviéndoselas y comentándoselas a Eliseo para que nos dé ahí alguna orientación. Hay una tristeza, perdón, hay una tristeza, hay una emoción que es la tristeza. Y que tú la planteaste también y que probablemente también no nos afecta en este tiempo. También se juzga como negativa siempre la tristeza. Como que no nos está permitido tampoco sentirnos tristes. ¿Por qué pasa eso? ¿Y cómo poder resolver también la tristeza? Bueno, tú ya fuiste dando algunos tips de quedarse, y siempre es mejor quedarse un tiempo con esa emoción para poder entenderla. En particular en la tristeza, ¿cómo la podemos administrar? Mira, la tristeza, al igual que el miedo que también nos dice algo, ¿cierto? La tristeza es una emoción que nos está diciendo o nos está hablando acerca de lo perdido, de lo que ya no está. Normalmente nos conectamos con la tristeza cuando hay algo que hemos perdido, ¿ya? y no necesariamente son cosas materiales. O sea, por supuesto que también lo son. Puede ser algo material, un ser querido, pero también pueden ser nuestras propias vivencias o experiencias o nuestras relaciones con el entorno. Entonces, también hay una emoción presente hoy, porque hoy hay algo perdido en torno a nuestras relaciones. Perdimos el contacto físico, cotidiano. Por lo tanto, es probable que sintamos tristeza o una sensación similar a ella, más melancólica en estos momentos. Pero la tristeza en su lugar de equilibrio, porque les comentaba que las emociones tienen un lugar de equilibrio y hay un lugar de exceso o de déficit, ¿ya? Como, y que normalmente la hemos aprendido más en este penduleo en exceso que en el lugar de equilibrio. Pero en su lugar de equilibrio la tristeza me está diciendo valora lo vivido, honra lo vivido. O sea, nos moviliza a poder valorar eso que había quizás hoy yo mismo, o sea, estaba en esta cotidianidad, de que todos los días veo a mi, o cotidianamente veo a mi familia, veo a mis amigos, pero chuta, hoy parece que escucha que me importaba mi familia y quizás no lo estaba entregando tanto tiempo antes. Me movió a honrar o a valorar eso. Escucha que me importaban mis amigos o ciertas relaciones o ciertos lugares y yo lo estaba viendo tan cotidiano, tan mecánicamente antes y ahora me doy cuenta que me importa mucho. Cuando vuelva a la normalidad voy a tomar ciertas acciones, ¿cierto? Ahora, esa normalidad a la que volvamos es muy subjetiva. Muchas cosas de todas formas van a cambiar. En el fondo la tristeza nos mueve a ese lugar. Es importante, nos invita hoy a valorar. El tema es que la aprendimos desde la melancolía, de ese lugar donde nos quedamos mucho ahí. Y si bien es bueno quedarse un ratito, por supuesto que es malo quedarse en exceso. Exacto. Quedarnos ligados ahí por mucho tiempo. Eliseo, hay un tema práctico que tú planteaste para un poco administrar y relacionarnos con estas emociones que tienen que ver con la respiración, la importancia de la respiración. Si nos puedes recordar un poco cómo nos relacionamos con la respiración. ¿Tenemos que dejar durante el día algún tiempo para respirar conscientemente? ¿Hay alguna técnica en particular que tú pudieras recomendar? ¿Por qué es importante tener conciencia de la respiración en cualquiera de nuestras emociones que pudiéramos sentir? Ya, mira. Primero porque como les comentaba al principio nosotros no solo aprendemos cognitivamente sino que también aprendemos emocionalmente. Bueno, yo me pongo la mano acá pero las emociones también están acá, ¿cierto? Pero para que se entienda. Pero también aprendemos corporalmente. O sea, el cuerpo también es un espacio de aprendizaje y el cuerpo aprende por repetición o modelaje. O sea, mientras más hagamos algo nuestro cuerpo lo va a aprender. La muestra está para las personas que hacen deporte, van al gimnasio o practican algún arte marcial o yoga. Mientras más acompaño a mi cuerpo haciendo algo probablemente más va a estar integrado en él y cuando está integrado en él me permite evitar mejor o peor ciertas emociones dependiendo de lo que necesito aprender. O sea, un cuerpo más tranquilo o un cuerpo más flexible va a permitirme emociones conectadas con ese lugar. Difícilmente puedo irme a la valoración de la tristeza si estoy en un cuerpo rígido o en un cuerpo tenso. Difícilmente puedo conectar con la justicia de la rabia si estoy en un cuerpo lánguido. Entonces la respiración en estos momentos puede parecer algo muy simple algo incluso como muy de perogrullo pero hacer consciente la respiración hoy es el primer pequeño gran paso que nos acerca a conectarnos con nuestras necesidades. primero porque hoy estamos en un constante estado de ansiedad y el constante estado de ansiedad nos tiene ocupados acá todo el rato no estamos haciendo mucho en verdad estamos más operativos pero todo lo que está pasando o todos los que queremos resolver está acá entonces para poder identificar primero qué necesito primero tengo que detenerme un ratito a respirar para ello lo que yo recomiendo es algo hacer algo muy simple que es detenernos a ser consciente nuestra respiración por supuesto que siempre estamos respirando si no nos moriríamos pero es distinto hacerla consciente detenerme a decir oye parece que estoy respirando súper acelerado estoy respirando parece con el pecho apretado o con la guatita apretada para ello yo recomiendo sentarnos un rato tomar un espacio el que podamos actualmente dentro de nuestros espacios para quienes a veces están muy colapsados en sus casas arrancarse un ratito al baño donde puedan cierto y hacer respiraciones lentas contando cuatro segundos a cinco máximo en inspiración y seis segundos en expiración por la boca siempre poniendo conciencia en el abdomen es el abdomen el que se llena y el abdomen el que se vacía como si fuera un globito no respiras por el abdomen exactamente eso por supuesto que no nos va a solucionar la vida pero si nos va a ayudar a bajar un poquito a conectarnos por lo menos un poco más y eso nos permite poder tomar ciertas otras acciones para poder reducir la ansiedad esa es la invitación hoy a reducir la ansiedad no a quitarla ni ponerse a pelear porque eso nos genera más ansiedad es la paradoja en el fondo de querer controlar las emociones perfecto un gran consejo ese de mantenernos conscientes con la respiración vamos a entrar Eliseo en la última parte de esta conversación y me gustaría que en esa última parte pudiéramos abordar algunas tareas que tú diste algunas acciones que deberíamos tomar para el autocuidado y ahí te menciono tengo mis apuntes aquí necesidades de comunicación necesidades de ordenar tareas y deberes y la necesidad de descanso en esta última parte de la conversación si pudieras profundizar en estas tres necesidades que tenemos que abordar cuando se trata de acciones de autocuidado ya mira en el fondo estos tres espacios que yo lo definí yo lo resumí un poco en eso las necesidades de los seres humanos son infinitas y complejísimas pero traté en el fondo de enfocarlo a esos tres aspectos dado el contexto bien hoy una de las necesidades principales tiene que ver con la comunicación y la expresión nos están sucediendo muchas cosas y guardarlas muchas veces nos puede causar más daño de que si las expresáramos en realidad entonces como los contextos afuera han cambiado nuestros acuerdos han cambiado porque antes como te comentaba al principio teníamos ciertos acuerdos implícitos o explícitos con personas con instituciones con nuestra familia con nuestros amigos o sea nos relacionábamos de cierta forma es importante hoy podernos abrir a nuevas conversaciones para ello es importante mirar qué conversaciones necesito tener hoy uno de esos tipos de conversaciones son las conversaciones con uno mismo puede parecer también un poquito obvio pero son conversaciones con uno mismo son importantes porque si respiro me hago un poquito más consciente y ese lugar de conciencia me lleva a poder en el fondo decir hey Eliseo hey Pablo qué me pasa qué estoy necesitando parece que necesito esto parece que necesito esto otro nos puede llevar a esas cosas el otro tipo de conversación son las conversaciones para abrir oportunidades que es en el fondo ir a conversar con otros para ver que sucedan cosas a veces nos cerramos o creemos que no van a pasar cosas pero nunca hemos iniciado esa conversación y lo otro el otro tipo de conversaciones tiene que ver con las conversaciones pendientes en el fondo puede que hayan habido conversaciones que quedaron en algún momento en el tintero y que quizás hoy me haga bien darle un cierre finalizarlas o concluirlas o abrir o a partir de esas conversaciones pendientes abrir nuevos espacios por lo tanto somos seres que nos comunicamos y conversamos gran parte de nuestra vida es en torno a la conversación y la comunicación abrirnos hoy nos puede ayudar también a reducir esa ansiedad por otra parte tiene que ver con también una vez que conversamos expresarlo acercarnos a nuestros círculos de confianza a nuestros círculos de apoyo decir lo que sentimos contar lo que sentimos aprender a pedir muchas veces estamos más acostumbrados a dar que a pedir y el pedir es el gran reflejo de nuestras más profundas necesidades con respecto a las necesidades de dar foco de ordenar un poquito nuestros deberes eso está súper conectado con la ansiedad yo ahí recomiendo algo que tiene que ver mucho más con la acción más que con la reflexión pero que viene después de la reflexión por supuesto que tiene que ver con identificar las cosas que hoy nos están robando energía y para ello yo hablo de los ladrones de energía resulta que esta sensación de ansiedad que quiere resolverlo todo quiere resolver muchas veces o gran parte de esas cosas que queremos resolver muchas veces no se pueden resolver hoy requieren tiempo para resolverlas puede que requieran ciertos aprendizajes nuestros ciertos procesos nuestros previos a eso para ser resueltas o no necesariamente las tengamos que resolver solo podemos resolver las veces juntos a otros o incluso ni siquiera nos corresponden a nosotros pero nuestra idea de control nos hace hacernos cargo de cosas que a veces no nos corresponden este juicio es claro si no lo hago yo nadie más lo va a hacer mejor claro en algunos aspectos de más que sirve sí pero nosotros nos hace cargarnos con un montón de deberes y tareas y responsabilidades que a veces no son nuestras y eso se transforma en esta bola gigante que es la ansiedad por lo tanto como recomendación yo sugiero hacer una tarea bien simple tomar una hoja o un archivo ahí en el computador o en el celular y identificar nuestros ladrones de energía ladrones de energía física ladrones de energía mental ladrones de energía emocional perfecto un ladrón de energía física puede ser dormir mucho o dormir muy poquito son cosas que nos roban energía hacer ejercicio en exceso o no ejercitar nuestro cuerpo nada esto es un ejemplo ahí cada uno puede ver cuál es su ladrón de energía corporal un ladrón de energía mental puede ser atraparme con un informe con una fórmula de excel con un trabajo que de repente no necesito entregarlo hoy tengo tiempo pero mi obstinación por querer hacerlo todo yo ahora ¿no es cierto? me lleva a consumir mucha energía y algo que podía haber durado 20 minutos me atrapó 5 horas y terminé agotadísimo y un ladrón de energía emocional puede ser discutir con personas que queremos quedarnos en lugares arrogantes o de obstinación no querer reconocer errores o incluso consumir una excesiva información puede ser un ladrón de energía emocional y también mental ¿ya? o sea el exceso de información estar expuesto todo el día viendo noticias de todo de todo de todas las cosas terribles que pasan en el mundo también nos puede robar energía mental emocional entonces la invitación hoy es a mirar cuál de todas esas cosas realmente sí son importantes hoy y ya otras cuáles las no necesitan en el fondo porque quizás descubramos que de esas 10 que sentíamos pendientes quizás solo 5 tengamos que hacerlas realmente y solo 3 estén dentro de nuestras posibilidades el día de hoy en ese sentido es un poquito como limpiar de tierra la imagen en ese sentido claro oye quería comentar un comentario que nos dejó aquí Catalina Lorca sí y que dice que a ella le ha ayudado mucho salir y tomar un poquito de sol y mover las muñecas en movimientos envolventes o sea interesante eso de también conectarse con el aire con el sol afuera aunque sea en el balcón me imagino y generar algún movimiento corporal totalmente o sea gracias Cata también junto con la respiración llevarnos al conectar con nuestro cuerpo también es vital hoy sobre todo para quienes están encerrados en sus casas viviendo la cuarentena en sus hogares ¿cierto? no todos lamentablemente pueden vivir la cuarentena en sus hogares actualmente pero quienes están ahí poder mover el cuerpo hoy porque probablemente esté muy estático es vital si tienen algún balcón o pueden salir a algún jardín o algún espacio o cuando vayan a comprar ¿cierto? ese momento de la semana aprovechen de tomar un poquito de sol mover las manos pequeño ejercicio en YouTube en Internet hay muchos ejercicios muy simples que nos pueden ayudar a conectar con este movimiento corporal que también nos ayuda a reducir la ansiedad porque nos conecta a un lugar también mental y emocional exactamente exactamente Enseo ¿algún último consejo ya para ir cerrando esta transmisión? algún consejo práctico que pudiera ser útil porque recordar que los podcasts ya finalizaron esta temporada aunque pueden ser vueltos a escuchar una y otra vez porque están disponibles en Spotify en Instagram en YouTube etc. y que yo creo que es un muy buen ejercicio porque además son contenidos muy profundos son contenidos muy interesantes y que yo creo que vale la pena cada cierto tiempo revisitarlos porque finalmente este autocuidado emocional ahí tú ayúdame que eres más experto es como es como un ejercicio es como hacer ejercicio físico si no lo hacemos todos los días o sea podemos hacerlo una semana y sentirnos muy saludables en términos emocionales pero si no es todos los días es un trabajo que se pierde lo mismo en términos físicos para ponerlo en ese ejemplo podemos ir al gimnasio un mes y vamos a quedar bien pero si después dejamos de ir finalmente eso no se mantiene en el tiempo yo desde lo personal creo que es muy interesante revisitar este material porque yo creo que siempre nos va a hacer falta escuchar estos consejos estos conceptos que a veces a uno en el día a día se nos pueden escapar sí totalmente el principio es el mismo la recurrencia la constancia pero sobre todo yo creo que en este momento si algo los puedo invitar es a ser pacientes con nosotros mismos a tratarnos con un poco más de cariño quizás yo me trato con cariño pero a veces somos muy duros y muy exigentes con nuestros propios procesos nos obligamos a tener resultados hoy nos obligamos a tener todo claro todo el tiro nos obligamos a tener todo resuelto para mí para el resto para mi entorno y eso es un desgaste gigante sumando las cosas con las que tenemos que cumplir si o si en el día a día para vivir ¿cierto? pero a veces nos cargamos con un montón de otras obligaciones y deberes autoimpuestos que nadie nos ha pedido que el mundo no nos ha exigido entonces en este momento ser pacientes con nosotros ser tiernos con nosotros es vital no necesitamos salir de esta cuarentena haciendo clases aprendiendo 20.000 cosas por internet ¿cierto? como andan dando vuelta ahí contenidos que dicen hoy si no aprendiste a hacer esto ahora o nunca claro o sea vive la cuarentena exactamente por eso es vital identificar nuestras necesidades hoy ¿qué estoy necesitando hoy? quizás uno esté necesitando ordenar más su vida y en ese sentido identificar los ladrones de energía y el foco puede ser vital quizás otros están necesitando darse más espacios de descanso quizás otros estén necesitando hacer nada un rato y dejarse el fin de semana sin tener que hablar con nadie quizás otros estén necesitando qué sé yo conversar pedir ofrecer vayamos a mirar que estamos necesitando hoy permitámonos aunque sea diariamente un ratito un ratito con esa emoción que está ahí que nos quiere decir algo aunque sea incómoda mientras más la neguemos mientras más nos hagamos ahí los lesos con ese tema va a crecer como bola de nieve eso permitámonos este espacio aprovechemos este movimiento para eso y abrámonos a pedir también a nuestro entorno conectémonos con nuestro entorno como dice el podcast generemos comunidad cierto vinculémonos creo que en este momento es vital la distancia no es social es física podemos seguir conectados hoy de otra forma quizás no es la que más nos gustaba quizás yo he escuchado a otros que están felices con no tener que abrazar a gente pero veamos busquemos las formas que estemos necesitando hoy para conectarnos y para vivir este proceso que la verdad es complejo para todos y que tiene mucha incertidumbre busquemos nuestras propias certezas en este contexto de incertidumbre construyamos nuestras certezas por lo menos entre nosotros en nuestras relaciones yo creo que por ahí porque el resto del contenido está en el podcast así que también los invito a escuchar el podcast va a estar ahí no se va a ir bien Eliseo ya estamos terminando este en vivo por supuesto agradecer tu tiempo tus consejos creo que ha sido un podcast de verdad un gran aporte en este tiempo en este proceso creo que como lo decíamos es importante tenerlo ahí guardadito visitarlo cada cierto tiempo poner en práctica tus consejos tus tareas tus acciones que planteas ahí en ese podcast así que nada más que agradecer felicitar por este trabajo que ha sido de verdad increíble aquí la gente me comienda te manda corazoncito mate con cuencillo dice que fue un gran podcast que se agradece la iniciativa que eres un gran profesional de Eliseo y ojalá venga una segunda temporada ¿por qué no? ¿por qué no? hay harto que hablar hay hartas necesidades que hay que acompañar oye yo quiero tomar el comentario de Love Music Good Life que dice yo me siento súper sola y está pero perfecto o sea permitámonos los espacios que nos gusten yo creo que ahí está no hay una obligación de tener que estar acompañado quienes necesiten generemos esa comunidad quienes no quedemos en ese lugar que nos haga bien exactamente exactamente bueno la invitación es eso a poder expresarnos a poder poner en práctica estos procesos de autocuidado esto para bien o para mal es un proceso que va a tomar mucho tiempo el proceso que estamos viviendo ahora no va a pasar ni de una semana a otra ni de un mes a otro vamos a estar probablemente un buen tiempo por lo tanto vale la pena empezar a a poner en práctica lo que plantea el liceo conversar con uno mismo respirar más algunos de los consejos que nos dio la gente ahí también en sus comentarios tomar sol moverse etcétera yo creo que vale la pena dedicarle tiempo es la oportunidad hoy día esta situación es la oportunidad de poder inspeccionarnos de poder conversar con uno mismo y empezar a investigar sí totalmente y también bueno pueden seguirme en mi instagram es mi instagram personal comparto todo lo que es mi vida mis diferentes dimensiones de vida pero también acerca del coaching también hago sesiones particulares así que hay gente que estaba preguntando por los contactos así que sería interesante que nos pudieras dar ahí tu instagram para que la gente te pueda contactar si es que lo necesita sí sí bueno no sé si aparece debería aparecer aquí conectado la cuenta así que me siguen ahí esa es la cuenta nada los dejo invitados a seguir escuchando el podcast si quieren seguirme también maravilloso si quieren contactarme también por sesiones particulares también aprovechemos este momento para hacer lo que necesitemos para darnos ese tiempo para nosotros recordar que el podcast está disponible en spotify en soundcloud en youtube en las diferentes redes sociales que tiene el área de vinculación con el medio de la UTM en twitter en facebook en instagram etcétera así que no hay excusa para no encontrar no hay ninguna que está ahí está disponible así que la invitación es para que sigan revisitando ese material antes de antes de despedirnos yo quería invitar a la gente a una interesante capacitación que se va a hacer el lunes 18 de mayo a las 3 de la tarde a las 15 horas va a ser una capacitación que se denomina conociendo wikipedia el uso de las referencias que ahí van a poder conocer un poco un poco más de esta enciclopedia virtual que mal que mal es la enciclopedia virtual más grande del mundo y en este curso pueden un poco conocerla más ejercitar ciertas habilidades de edición uso de referencia etcétera es una actividad gratuita la organiza wikimedia chile con colaboración de la escuela de bibliotecología de nuestra universidad así que todos invitados a participar en esta actividad online ahora sí Eliseo te mando un abrazo de parte de todos nos hemos escuchado atentamente hoy día y en los podcasts agradecidos de todo ese contenido y por supuesto seguimos en conexión en el futuro agradecer a todos quienes se conectaron también nos mandaron comentarios gracias a todos muchas gracias quiero agradecer antes de despedirme especialmente a Nicole Fuentes por ser la gestora intelectual de la primera idea de este podcast y que me ha apoyado en todo este proceso con sus correcciones y comentarios y al Fabián Flores también que también ayudó a mover esto así que un abrazo para ellos también ya lo saben entonces pueden seguir atentos en nuestras redes sociales pueden seguir escuchando este podcast en nuestras redes sociales gracias a todos por haber estado ahí hoy día y nos vamos a encontrar sin duda en una próxima oportunidad un abrazo chao un abrazo chao chao chao